...y miren el amor... Pan...Pan...Pan...Pan...Pan...Pan...Pan... Ritro. ¡Ritro 97! A Marcito Rojas... ...como le gusta este tema... ...porque la vida... ...la vida es sin ti... ...simple y sencillamente... Las vinas... ...no es vida... Y cabangas y xabo... ...oooo! Sobe... PANIA 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 DISO PAN 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 PANIA 97 97 PANIA Bienvenidos hoy Senado de un Miwakar Originales En el famoso Cris y Maribelón Temerario Sabón Noventa y siete Diego es un papá de Chava Publicidad de Raúl Porque la vida Sin ti no hay vida Y sabón Noventa y siete Vamos a un café Brian Es mi manía Es maquilloso y a mí Y los pimoyos de sabor Para el vuelo de unión Viva la mangocha Generales de la salsa Noventa y siete Vamos a un charremoto Y somos 17,7 Tomás Correlles Castilacra De nuevo compañía Chupón Impresionante Son porque me dejas Solo así No compré Échale de nuevo pancita ese Fan, 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 fan Noventa y siete Transcrito a un pinces o dinero Noventa y siete Noventa y siete Para el niño loco no sea loca Son menos panroces Para el niño y chivo pecho Para el nuevo Mata y ese yaque Pero sin ti Para el niño loco no sea loca Son menos pancita ese Y a mi hija El niño loco no sea loca Noventa y siete Porque los vagos También tienen amor El vago y Andrés Porque te dejas corazón El famoso azul rito Toda la vida paña Exiliaros de su amor Prende tu perfección Todos se Para mí ¿Dónde están Los divanes de la cinta Para los amados Con los amados Con lo que Decirías El tono se lo llevó ¿Por qué Que yo no existía? Alessi Alcasallo y Pati El canadito Nuki Veras y Riquis Porque te dejaras vida Si tú no has Y que vengas sabor Con polón Yo voy a creer Si eres todo par Si te vas La vida se va A todos los organizadores David Rocío y Andena Mariana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tantos jurados, para San Miguel Dino, Tantos de Amar Tantos jurados, para San Miguel Dino, Tantos de Amar Tantos jurados, para San Miguel Dino, Tantos de Amar Tantos jurados, para San Miguel Dino, Tantos de Amar Siempre con cara, mi compadre en avión Santa María de Extenducra, quien con mi compadre La Chueca, Dixen Octia 97, Harry Potter Sonisero Latito, D.B. Pensaron que no íbamos a venir Y hacen la pelear, ya estamos aquí Deja que yo fui la monó, Mayra Y que te mariquen, Malena, boñalos, Mayra Sabó, si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero La raza loca, espadra de raza loca Para tu visita y choro en pie Entonces quiero, moñalos, choque Venga, solo así Porque en esta visita No cumple, tita siento que todo se muere a mí Donde está el chino, poca, ta y cor, que te vean todo Para el nuevo hipoteciso Cris No cumple, tita siento que todo se muere a mí Donde está el chino, poca, ta y cor, que te vean todo Para el nuevo hipoteciso Cris Donde está el chino, poca, ta y cor, que te vean todo Noventa y siete La señora de Dios Mami de Madrid Y como su compañía Los perros de la ciudad San Juanito y Curro Con risa se va A la hora de siempre Esta noche Con ritmo y sabor Noventa y siete Para comerles de sabor San Juanito y Sombra Producción de nuevo concepto Para Rojo, yo, que soy Dani, Daniel Pasón, Vico, Coyo y Somor, Tuche Yo te quiero atracar Y 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 yo te quiero atracar